Oye loco, te voy a matar con calidad de embarce Voy a ganar por todos mis parces Estaban meando el anto y los dos han tomado una decisión equivocada al apuntarse Al apuntarse, claro que sí primo, la decisión es de él de haberte cruzado conmigo Oye mi hermano, así es como te lo hago chico, esto es flow bueno, sobre todo asesino Sí, asesino y la verdad que ya te mato Y es que entre tú y yo cabrón, te lo juro, no hay truco ni tampoco hay trato La verdad que yo te mato, el Air Force es un rapper face Que se piensa que es rapper por ir con Air Force Con Air Force, que Air Force y no la llevo primo Las escritas no las tires, el freestyle lo rimo Me encuentro contigo en mi camino y no te esquivo Te saco el cuchillo y te derribo, y te derribo Pero lo siento primo, para eso te va a hacer falta más estilo Oye mi chico, la verdad yo te lo digo Esquivo el cuchillo y te lo clavo, morir era tu destino Sí, sí, ahora mismo el ritmo lo básculo y vengo a este aniquilo Tengo mucho más cálculos, lo entiendo primo Tienes que entender algo que tú estás en el camino Pero es que este obstáculo era más fuerte que tu cuchillo Que me cuentas el básculo primo, tú vas de culo cuando estás en la batalla rimando conmigo Hey, cállate la boca que te tiro que me falta estilo De eso te he sobrado mi hermano, tengo kilos Tengo kilos y yo tengo kilometraje Estoy gordo y todos estos kilos me traje Oye mi hermano, la verdad que esto es como lo hago Y lo siento anto porque mis huevos son mi equipaje Pues te puedes marchar ya, my friend Estate atento, te reviento en lento con la calité Dices que vas sobrado de estilo, más bien vas sobrado de pelo Con ese pelo puedes hacer una colchoneta en la fiesta de la Merced Buenísima, chavales Se la lleva Croccer Un ruido para Airbus y para Anto